Agua de Puebla está realizando trabajos de reparación de una gran fuga de agua potable provocada por una persona que estaba haciendo alguna obra sobre la línea de conducción que va de los macrotanques del sur hacia el tanque de Guadalupe Hidalgo a la altura del río Atoyac. Estos trabajos consisten en sustituir una enorme tubería de 28 pulgadas de diámetro. Ello le ha pegado a 17 colonias de Puebla que en este momento se tuvieron que quedar sin agua en lo que se hace este tremendo trabajo de reparación. Vean nada más, un particular llegó y se puso a excavar y que le da el tubo de agua, pero no a cualquier tubo, a este que está viendo en pantalla, también en pantalla, está viendo las colonias que están afectadas. El reabasto va a iniciar por la noche de hoy o madrugada de mañana cuando este mismo día estén terminando los trabajos de reparación.